Este plan busca garantizar la seguridad en la región durante esta temporada del año, que según cifras entregadas por el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, son 94 los municipios en los que se espera el pico de la cosecha para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Que ese es un plan de trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, Ejército, Policía, Fuerza Aérea, las alcaldías de los municipios cafeteros, el Comité de Cafeteros, los cafeteros, la comunidad, los alcaldes y alcaldesas con la gobernación de Antioquia. Entonces es un trabajo de unidad con un propósito, el de buscar que la cosecha cafetera sea una cosecha por la vida. ¿Y eso qué significa? Una cosecha que esté cada vez más acompañada, más blindada por ese ejercicio institucional para que el café no se contamine con ninguna acción violenta. Hace unos dos o tres meses atrás se ha venido con un planeamiento detallado con el Comando Superior, el Batallón de Infantilidad Nº11 Cacique en Utibara, ha desplegado todas sus capacidades en coordinación con el Comando de la Brigada, con el fin de retomar un dispositivo bastante amplio durante todos los diferentes ejes viales, tanto principales como secundarios, con el fin de garantizar la movilidad de todos los habitantes de la región, con el fin de pronto de organizar y planear todo el tema de los movimientos por parte de la población civil de todas sus cosechas y toda su agricultura con la que ellos pretenden desarrollar. Con un estimado de 1.3 millones de sacos de 60 kilos, con lo que el año cafetero terminaría con la producción de 1.8 millones de sacos por parte del departamento, un 16% menos que el 2021, debido a la fuerte temporada de lluvias se planifique termine el año en producción. Y significar que para Antioquia Cafetera, esta cosecha medida a 2 millones de pesos, la carga de café de 125 kilogramos, asciende a 1.6 billones de pesos. Ustedes han visto precios de todas maneras en los últimos meses más cercanos a los 2 millones y medio, para que veamos entonces lo que aportan las familias caficultoras a la economía del departamento de Antioquia. La buena cotización del grano, las ventas por parte del sector para el año sumarían 1.6 billones de pesos, de ahí la importancia de la seguridad.